Luego tenemos esta área que ya hemos visto, la área de FX Sents. Aquí tenemos Master Inserts. Esta es la área de inserciones del Master. Simplemente podríamos insertar efectos que van a afectar todo el proyecto. Por ejemplo, vamos a ver el Rack. Aquí vamos a ver la sección del Master. Y podéis ver, aquí tengo Mostrar inserciones FX. Podéis ver que este proyecto ya tiene todas estas inserciones que están afectando el sonido de todo el proyecto. Por ejemplo, vamos a escuchar el proyecto y vamos a darle el botón de Bypass que va a desactivar absolutamente todos los efectos de inserción. Tenemos esta opción de Bypass también aquí directamente en la sección de Master Inserts. Podéis ver que podría activarlo o desactivarlo en las dos maneras. Una es desde aquí y otra es desde aquí. Si queremos insertar un otro efecto en la sección del Master, simplemente podríamos hacerlo también desde este menú. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar este ecualizador y voy a insertar un otro efecto. Por ejemplo, aquí vamos a insertar este ecualizador y podéis ver que ahora también tengo este amplificador dentro en la sección del Master. Y también ya he dicho que vamos a ver en el otro tutorial de conexiones avanzadas, cómo podemos controlar todas estas inserciones a través de este menú de Programmer, que también podemos verlo. Aquí podéis ver todos estos botones. Están relacionados exactamente con esta ventana del Programmer. Luego también podría insertar un efecto haciendo clic aquí con botón derecho y utilizar este menú. Gracias. Gracias.